Este domingo habíamos ocupado un edificio de Barcelona, La Loja, para dar lugar al proyecto Muchallam. Y bueno, hoy la policía nos ha desalojado a las 8 de la mañana. Ni ellos mismos saben si había orden de desalojo o no, por lo tanto es un desalojo ilegal. Y bueno, entraron con violencia, rompiendo puertas y ventanas, rompiendo puertas históricas. Nos sacaron fotos, lo cual también es ilegal. Nos grabaron en vídeo, nos hicieron desfilar uno por uno delante de una pared para grabarnos bien. ¿Ha habido algún tipo de orden para el desalojo? En principio la policía propia o los mozos de escuadra dicen que ellos no saben si hay orden o no. Bueno, luego el ayuntamiento dijo que ellos no habían sido, que había sido la Generalitat. Y la Generalitat dijo después como que ellos también se desmarcaban, que ellos no habían ordenado eso concretamente. Por lo tanto entendemos que no había orden de desalojo. Lo que se está diciendo en los medios, entramos allí el viernes y no el domingo durante la manifestación. Por lo tanto hace más de 48 horas que estábamos dentro y no tenían tampoco ninguna cobertura legal para echarnos. Nos han entrado sin orden judicial, sin enseñar en ningún momento y nos han grabado, como dice la compa. Nos intentaron sacar información personal, nos preguntaban todo el rato dónde vivíamos, número de teléfono, de qué colectivo éramos. Y nos negábamos a responder, pero seguían preguntando. En un momento incluso como uno de ellos sacó un teléfono y nos dimos cuenta que era un teléfono personal y estaba haciendo fotos. Intuíamos que para pasárselo a los compañeros o para enseñarlo después, de mirar qué divertido esto que estoy haciendo. Y otro compañero vio como algunos de ellos sacaban fotos, selfies, dentro del edificio, como de recuerdo. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito.